El tema fue así, ayer me avisa la estación de policía comunal que habían acudido a un llamado acá por la zona, por la calle Meguino de una señora mayor que había sufrido un robo y estaba en ese momento en la estación de policía comunal así que se inició a través de un acta de procedimiento yo le pedía al oficial de servicio que tanto la señora como su hijo que estaban ahí que lo trajeran a la fiscalía para tener más directo el relato de los hechos de lo que había pasado efectivamente fue así, según declaró ella, alrededor de las 9 y media de la mañana sintió que golpearon la puerta, ella bajó del primer piso y le refirieron, cuando ella preguntó quién era, le refirieron que era personal de la fiscalía a la que la señora dice que abrió la puerta y enseguida se abalanzó esta persona sobre ella la puso de espaldas, así que en ningún momento pudo verle el rostro pero bueno, según en ese momento refirió que le reclamaba que le diera lo que tenía que le diera si tenía joyas según ella le dio una cierta cantidad de joyas anillos y demás y hasta ese momento era el único faltante que registraba se comisionó por personal de policía científica se le dio intervención a la DEI también y se está, bueno, trabajando sobre varias líneas en ese sentido ¿Puedo dar cuenta de si era una sola persona o varias personas? una sola persona, una sola persona, la que cometió el hecho, refirió la mujer se verá si después hay algún nexo con otra persona viste cómo son estas cosas que o son alboleo o son por ahí con algún dato con algún dato, entonces en esas dos líneas se está trabajando también pidiendo las cámaras porque esta persona habría huido caminando ella comentó que la encerró en el baño y entonces se fue así que no pudo verlo adentro de la casa pero sí cuando salía corriendo ¿Llegó a golpearla a la mujer? no, no, no no, pero bueno, una situación donde la amedrentó y una violencia psíquica más que nada no estaba lesionada, no llegó a golpearla pero bueno, una situación terrible, ¿no? porque esta señora en horas de la mañana estaba descansando y se encuentra con esto la primera vez que abre la puerta, ¿no? y realmente una situación bastante, bastante fea pero por suerte no la golpeó, no la lesionó en ninguna participación física ¿La mujer vive sola o en esa ocasión se encontraba sola? en esa ocasión se encontraba sola Eber, muchísimas gracias no, por nada Marcelo, gracias a vos